¿Cómo implementar técnicas de negocio en videojuegos? ¿No te dijisteis? ¿Perdona? ¿El qué? Pues voy a contar una historia. Hace 5 años yo también era uno de vosotros y no sé si conocéis a Rafael Muñoz, el 20, está trabajando en electronear, tiene una trayectoria de videojuegos, va al frik de videojuegos. Y si no lo conocéis, os dejo el tuit y os puede hablar, o sea, es un máquina y seguramente si tenéis dudas o preguntas, le preguntáis. Lo que pasa es que es este tipo de persona que tiene esa excelencia técnica, que parece que está hablando Klingon o Elfigo. Y bueno, intento traerlo a común. Bien, entonces este señor, cuando yo lo conocí hace 5 años, que estaba liado en Unity, y es un máquina en Unity, me dice, pues se puede hacer Unity, tiene videojuegos. Y te dice, joder, ¿pueden aplicar reglas de negocio? Y yo diciendo, no, entonces yo me quedé como habéis quedado vosotros cuando he visto las charlas, claro. ¿Qué me estás contando, tío? O sea, los videojuegos están para desarrollarlos, tengo un draw, tengo un update, ¿no? Y tipo, hace un par de cosas. Y poco después, unos amigos míos, ¿conocéis Elmagica? O Indie, maravilloso. Unos amigos míos me recalaron un handbag donde estaba Elmagica, y en ese momento dije, oye, Elmagica ya había desarrollado cosas, y digo, Elmagica está hecho con Monogame, y Monogame es .net. ¿Y qué pasa con el lenguaje en .net y el lenguaje en Java? Que se puede compilar. Entonces, mi primera partida al Magica fue de compilar el juego y ver lo que hay dentro. Y mis colegas, tío, que tenemos las montañas, yo, sí, sí. ¿Alguien la ha dado por aquí? Por eso os preguntaba qué juego habíais hecho, no, ya sé que al final me cogería la salida, o algo así. ¿Alguien la ha dado por de compilar juegos? ¿O de compilar software en general? ¿Sí o no? Es súper easy, eh. O sea, yo sé que esto me pueden coger preso, pero es con fines educativos, así que, ahora, ¿puedes poner un fondo en negro en este momento? Bueno, y la verdad es que me piqué, me piqué, y decía, bueno, pues es que en Monogame está Sky Studios, que ha hecho San Santuari, que es muy conocido en la trayectoria de lo que es el indie, porque estuvo dentro del 360, y tengo el Stardew Valley. Y tengo, por ejemplo, este que es español, que por cierto, este es el único juego que he visto desarrollar en Monogame que está ofuscado, es el único que protege su propiedad intelectual, entonces no os puedo enseñar el código de ese juego, desgraciadamente. Y yo creo que iría a bichear un RTS, pero no puede ser. Y digo, pues todo esto está hecho en Monogame, como en Unity, y Sol.net, y también todo lo que es Java y demás, lo puedo decompilar. Entonces, me fui a este, precisamente, porque es un estudio que me mola bastante, de hecho, el Charlie Marder me lo comprará en la oferta de Steam única y exclusivamente, para decompilarlo, y para traerlo aquí en la charla, y le di al Salen Santuari. Y entonces, comparé las dos bases de código, y tenemos esto, no sé si se ve muy bien, si no lo voy explicando, ¿vale? Entonces, por un lado, lo podéis hacer vosotros, muy cómodamente, os compréis el juego en Steam, que vale, son juegos indie, no lo compiláis, perdón. Si tenéis alguna duda o algo, comentáis. Bueno, por decir así por encima, pues aquí en el GIF están las slides que están ya publicadas, y es que es la misma estructura, o sea, tres años de diferencia, por un desarrollador, ojo, o sea, el equipo de Scar Studio solo es un desarrollador, y te ves la misma estructura, o sea, los mismos tipos de proyectos, las partículas, aquí os enseño, una clase de partículas es copy-paste, directo, tres años, en tres años te da para aprender cosica mala, ¿sabes? O sea, si ustedes, o sea, a partir de aquí, como desarrolladores, ¿qué hubierais hecho? Digo que hay espacios de nombres que están duplicados, hay partes de ensamblar, soy desarrolladores de .net, o desarrolladores en general, ¿qué hubierais hecho? O sea, me pillo la lógica, me la saco y me hago un binario. Hubierais pensado eso, ¿no? ¿Por qué? Pues estoy trabajando en negocio y queréis reutilizar. Entonces, ¿por qué en vídeo puedo no enseñar eso? Y como este, como os digo, pasa exactamente en todo. Pienso en parte que puede ser por el desconocimiento, pues muchos desarrolladores vienen de King Young, o son ilustradores, o no sé si los desarrolladores de videojuegos lo pueden confirmar, que muchas veces entran por afición y no son técnicos, o no han trabajado en negocios, no sabría decirlo. Pero es que es un copy-paste. Me han dicho, ah, pues necesito la partícula de sangre, la copio y la pego, me la llevo a otro proyecto. Bien, entonces, en ese momento, cuando estoy decompilando, y os digo que he decompilado, todo juego que veo que es indie y que pasa por mis manos, yo sé que de aquí no salgo hoy, pero todo juego que es indie y sé que está hecho un monokeyo en .net, voy a poner. Y entonces mi duda era, joder, ¿se puede hacer Unistechi? ¿se puede aplicar en el negocio? Porque al final, o sea, lo que me contaba Rafa, se puede hacer, porque luego vas a decompilar el código y nadie lo hace, nadie aplica, o sea, tú ves cómo están estructurados los proyectos y dices que no me estás aplicando ningún tipo de arquitectura, estoy haciendo una cosa anárquica, no se ve que el código esté preparado para Unistechi, ¿no? Eso que es una leyenda, ¿cuántos hacéis Unistechi? De verdad, de la buena. No os creo. Entonces, no estaba preparado, porque tenemos que tener esas llamadas públicas que queremos y demás, y no estaba, es que no, es que no había código preparado. Entonces, vamos a llegar a una reflexión, que quiero que me acompañéis, ¿vale? Vamos a ir a un juego, el cual es como que se usa de objeto de estudio para todo. ¿Y es? Me saco de plan. El efecto de modo de director, el Mario, ¿vale? O sea, hay estudios por ahí que hablan de, no, el mejor tutorial es la primera fase del Mario, y tú dices, yo creo que el Miyamoto en Japón no pensó eso, simplemente hizo un juego, lo hizo divertir y demás, pero bueno. Entonces, vamos a pasar a estudiar, igual que se usa para el estudio de diseño de niveles. No sé si habéis visto, hay muchos artículos hablando de esto, no sé si os suena cómo se usa la primera fase del Mario como el tutorial perfecto. Y vamos a pasar a intentar hacer lo mismo, pero con arquitectura, ¿me parece? Vamos a suponer que estos son entidades o modelos. ¿Me lo compréis? Sí. O sea, un Goomba, un Mario y una caja. ¿Hay alguna entidad más que podáis ver ahí? O sea, vale, me decía estas cajas, vale, pero es que no las he puesto. Se infiere que estas cajas también son entidades, ¿no? El suelo, sí. El suelo, ¿qué? Vale. El fondo, ¿sabes qué? No lo llevo a considerar una entidad per se. Porque se genera proceduralmente, correcto. Y porque no se llega a interactuar, o sea, si me dices, oye, es que interactúo con la nube, de acuerdo, pero como si es verdad que tiene un valor, evidentemente un fondo en 2D tiene un valor enorme y demás, pero no es una interacción real. Sí, evidentemente podemos crear una entidad, pero no... Y se creará una entidad, ¿no? Como nubes y montañas y cielos, pero no lo veía como una entidad al uso de lo que quería plantear, ¿vale? Pero sí, muy bueno. ¿Algo más? Las Tiles. ¿Las Tiles? Del mapa, los Tiles. ¿Te refieres a esto o te refieres a las Tiles? Sí, los Tiles. De los fondos. Vuelvo a lo mismo, es el... El suelo de todo. Sí, sí, al final. Al final. Más o menos cada Tiles es un... Dime. ¿Qué es abstracta? ¿Cómo? ¿Qué es abstracta? Correcto. Sí, ahí está. Vamos a dar la respuesta perfecta. Que la entidad abstracta, que le ha dicho él. Y yo lo corroboré. Entonces, y esto, no, solamente se trabaja con la screen o se trabaja con la escena. No es nuestra vista. Vamos... ¿Vais viendo por dónde voy? No es nuestra vista normalmente. O sea, la pantalla o la escena. Normalmente se suele trabajar en Unity. Normalmente se trabaja como pieza, una escena o un screen. No tiene por qué ser screen 1.1, screen 1.2. Sino simplemente es como donde se genera la acción. Y tenemos ciertos servicios, ¿no? Yo tengo las entidades. Y evidentemente tenemos un servicio que sea de colisión. Que normalmente... Normalmente a que esto lo solís meter en Mario.actualizar si colisiona con. ¿Sí? Y metéis la lógica dentro de Mario. O de... ¿A qué haríais eso? O metería aquí el Tile. O lo metería dentro de Goomba. Para que no pensáis y dices, joder, pero puedo llevar un servicio. Y puedo abstraer toda esa información de colisión. O el tema del pintado. Que en Monogame es un... O sea, en Unity, en framework más alto, digamos. Sí, es verdad que esto lo deja más sencillo. Pero en Monogame tienes que tú ser responsable del pintado. Y normalmente tienes el método Draw. Y al final todas las reglas de pintado se quedan dentro de la entidad también. O la cámara. Muy importante en este tipo de juego. Pero nadie hace un servicio. Es como, bueno, tengo los etocámaras en Unity. Y le empiezo a meter... Es como el cajón de esa extracámara, ¿no? Empiezo a meter mierda ahí, ¿no? Empiezo a meter script. Pero no abstraigo. No genero lógica. No pienso la lógica como la pienso cuando llega un cliente y me dice... Oye, pues necesito una aplicación para vender canarios. Y decir, bueno, entonces voy a tener una clase animal. Porque a lo mejor el día de mañana deja de vender canarios. Y vendes también loros. Y ya está. ¿Por qué no lo pensamos? Y yo, bueno. Pues yo, que vengo del mundo de .NET, pues yo soy muy proclive al NVIDIA. ¿Sabes lo que es el NVIDIA, no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, modelo vista controlador. O modelo vista presentador. O como toda su flavor que cada una tiene su filosofía o su sentido distinto. ¿Podemos aplicar esto? Ahora que he intentado romper... ¿Creéis que podemos aplicar eso en videojuegos? ¿Por qué no? Pues bueno, vamos a pasar a algo más sencillo para aplicarlo. El clásico... El primer videojuego. El videojuego privilegenio. Es el videojuego privilegenio. Dos paletas, una bola. ¿Soy capaz de hacerme la arquitectura? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿O las podemos discutir aquí? Si me quedé hace un PR, me la discutís. Y me decís, oye, un Chema, no. Pienso que aquí las has metido la pata. Y demás. Tenéis eso, está desarrollando el monogame, por si lo queréis ver. Tenéis la headlight que está en su vida. Y le podéis echar un ojo, ahora sí, no sé qué. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Va igual? Ah, vale. Entonces, era mi intención también verlo aquí, si va bien de tiempo. Y bueno, pues eso, lo vemos. ¿Lo vemos? ¿Cuánto tiempo tengo? Todavía bastante. Joder, bueno. Vale, pero me salgo de plano. Va. Lo tenía aquí preparado, que no sabía cómo iba el tiempo. ¿Tenéis dudas por lo pronto o...? Vale, bueno. Digo, el POM está hecho un poquito mierder, ¿vale? Y con eso quiero decir que, si se quiere arrancar. ¿Veis la pantalla? Buenas letras los de fondo. ¿Vale? El POM está un poco hecho mierder porque las colecciones están como jame, jame y se sale fuera pantalla. Perdonadme, es una demo. No quiero comercializar el POM. Porque si quisiese comercializar el POM a día, a 2019, para 2020, tiene que ser el POM, vamos, con VR, moviéndose con, no sé, no sé qué, innovar en el POM. Pero, lo que sí podéis innovar es como, ¿qué? ¿Tenemos idea para hacer un POM a día de hoy? Yo encantadísimo, ¿eh? Porque ahora cogeis esto, no seáis cabrones, me hagáis el fork, aprovechéis el código y lo vendáis por ahí, ¿eh? Vale. Bien. Si alguien conoce, bueno, un proyecto de tipo monogame, pues bueno, es una solución de Visual Studio. Hola, Visual Studio. No, 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 neteros, no, punto net. Tengo aquí en la de UNICEF. Normalmente empieza con una clase, con una clase game, donde, bueno, donde es como empieza, es como el punto de entrada del videojuego. Y aquí, pues se carga, se inicializa lo que serían las texturas y se hace lo que sería el método UD y el draw, que sería el de pintado y la de actualización, ¿vale? Eso por ponerlo un poco en contexto. Entonces, bien, ahora, no sé si habéis visto por aquí, está todo, evidentemente está todo implementado mal y implementado de la manera más básica. Con eso quiero decir que no me he metido ningún freno en mi bien y nada. Y, evidentemente, si queremos servicios y tenemos esa idea, pues habrá que tener una especie de locator, ¿no? Me lo compráis. Entonces, en este caso, el locator, si es cierto que lo inicializo por el hecho de integrar lo que sería esa clase game que os comento, el servicio de gráficos para poder acceder al tema del pintado. Y, bueno, el de contenido que es para las texturas y, bueno, también lo del spray font que es para como dar una fuente por defecto por si quieres escribirlo en pantalla y demás. Esto viene copiado. Ahora os enseño otro proyecto que es donde, o sea, donde el otro proyecto que voy a enseñar ahora, donde tuve, digamos, la revelación, ¿sabes? Como cuando, como que, no sé, salió un halo y me iluminó y dije, hostia, joder, al final se va a poder hacer esto y todo. Y, bueno, arranco aquí los servicios que, ya os digo, no harán, no, no, que por favor que los, que las personas ortodoxas no me digan, joder, vaya mierda de locator. Es didáctico, ¿vale? Entonces, implemento lo que serían temas de drawable, lo que serían el spray batch que es el, si hay desarrollado en monogame, es lo que se usa para lanzar el draw. Entonces, como que, abstraigo el spray batch de la clase de la implementación que está en monogame y la lanzo. Una especie de servicio de física, otra de setting, también externalizo el tema de los controles y, pues, he creado un servicio para ver si, si puntuano, pues lo he llamado juez, no, servicio juez. Pues, como, no, no, como el tema, vale. Y, y esto son implementaciones, si hago, si, levantáis la mano si tenéis algún tipo de duda o lo que sea. Y, y nada, eh, al final lo que hago es pillar los locators, uso, entre comillas, las entidades, uso como el, lo que sería el, la, 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 sería el, el campo, como view model al uso. Por el hecho de que, al final, es como la escena, en este caso. Y he creado una implementación de Gain Entity que, me voy a ir un momento, voy a profundizar. Que, bueno, a lo, desarrollé punto net. O sea, ¿cuántas veces he visto esto? Una charla, ¿verdad? Yo, yo, hace cinco años, estaba hasta las cojones que me contaban esto. Entonces, si he venido, si soy antiguo de, ese tipo de sitio, cada vez que iban a echarle punto net era, y el MVVN se implementa así, y tú. Vale. Pues, al final, es MVVN, Notify Property Changes, que nos da el MVVN, y ahí puedo levantar propiedades, y conforme, no sé, por enseñaros así un poco encima, conforme tengo, por ejemplo, lo que es la padel, la raqueta, por ejemplo, que si sé que se va a pintar, pues, implemento lo que es el MVVN y al final lo que intento es que la entidad del juego sea capaz de notificar, básicamente. Y tengo los servicios, y entonces, todo el tema de pintado va dentro del ViewModel, y entonces meto la actualización, y entonces, al final lo que estoy haciendo es llamando un locator, y lo que hago es abstraer, igual que haríamos en negocios, abstraigo el pintado, que es una cosa distinta a lo que es mi identidad, porque si soy Mario, lo que me interesa es que voy a saltar, y ya está, y si voy a saltar, y voy a colisionar, todo ese tipo de servicios tienen que ir aparte de esto. Y entonces, esa es la finalidad, digamos. O sea, es que, en el momento que cambiéis el chip y penséis, un juego es una app, o un proyecto, o una aplicación de escritorio, o una web, yo creo que seréis capaces de darle ese punto. Y ahora, para los que hacéis Unix Testing, pues, evaluármelo, si queréis. He hecho un mock ahí, y insisto, en el Unix Testing no he usado servicios de mocking, ni nada por el estilo, y, bueno, por ejemplo, me lo tomo como si fuese un test unitario, que la bola vuelva al centro cuando se ha marcado punto. A ver, los de test me los compráis. Los que hay levantar, ahora no levantáis la mano, ¿eh? Ahora no levantáis la mano, ahora, ¿no? Ahora ya no hacéis test unitario. Ahora cuando veis uno, decís, ¿eso qué es? ¿Eso es el test unitario, me contaban? Ah, muy bien. Entonces, al final, como que intento hacer eso, lo que se hace es un test unitario. Y entonces, porque, no sé si me comprarán esto los que han desarrollado videojuegos. Probar tu videojuego divertido a la primera, a la segunda, a la tercera y a la cuarta. A la quinta está hasta la nariz de tu videojuego. ¿Es cierto? Es cierto. Vale. No, no es mío solo. Bien. Y ahora pasando, ya que tengo bastante tiempo, os quiero enseñar donde tuve la iluminación. Porque aquí sí, ¿quién usa programación reactiva? ¿Quién usa programación reactiva? ¿Bien? ¿Te mola? Está guay. No terminas de entenderlo todo, pero dices, hostia, pues, en tres líneas me he quitado lo que sería un burro de puta madre. Bien, pues, yo aquí, además, integro programación reactiva. Bueno, esto es como una especie de, estoy desarrollando un vertical slide, el juego que quiero hacer. Y, bueno, tengo una librería que tengo hace tiempo, y demás. Y tengo, bien, es como, ¿sabes? En el momento que quise aplicar programación reactiva fue cuando el RPG estándar, ¿vale? Ahora si quieres enseñar la escena va a ser muy fea porque cogí spray de internet y todo rollo. El típico RPG estándar donde sale el cuadro de texto, termina de escribir el texto y salta el texto, ¿no? Pues digo, joder, si esto es programación reactiva, en el momento que se termine de escribir el texto, que sea el mismo control de escritura de texto, que me notifique a mí que ha terminado para poder seguir haciendo la escena. ¿Bien? Ahora, yo digo, no quiero enseñar porque me da vergüencita. Me voy a enseñar, hombre. Yo digo, todo esteo es súper feo, me da vergüencita, pero al final lo que hago es una especie de servicio de escritura de pantalla, que al final es como la abstracción que hago, es la misma abstracción, creo que es casi, no sé si la copié y la pegué, de la misma abstracción que hago en Chamarin para navegar entre pantalla, y si no, es muy similar. Así que, fíjate. Y a lo que me refiero, si hay alguien que lo se mentaliza, es a eso. Si no, peta. A ver si sale. Vale, a las movidas están, pues yo digo que... Por favor, he cogido ACD por ahí, otra vez me voy a meter en la cárcel. O estos van a ACD. Pero la movida de que se escribe el texto, para, pasa al siguiente... Y apretamos. Se ha cerrado, se ha cerrado. Una prueba técnica. Pero se pilla lo que es. Y esto, efectivamente... Aquí no. Aquí. Lo llamo e-director. Esto es un guiño a juegos que hacía antes, pues como que todo iba... Era como que me encaja un desastre de donde iba todo el tema de comprobación de vida. Entonces, lo quise llamar así. Y lo que lanzo son como eventos. Es como la programación reactiva en .net cuando acceda eventos. Y no he querido agregar lo que serían las referencias de programación reactiva porque... Primero quería hacerlo yo. Por el hecho didáctico. Y porque me encanta la frase... ¿Cuántos he dicho? He enseñado a un colega algo. Y he dicho, ¿y para qué lo quieres? Dice... Ah, ¿por qué puedo? Y dice, ¡ah, no mola! Pues, efectivamente, al final es eso. Es como una especie de programación reactiva donde suscribo a eventos. Y cuando termine el texto, voy a cambiar la acción de ataque. Y cuando haga no sé qué, voy a cambiar el ataque. Es una chorradica, pero era simplemente por ver si era capaz de hacerlo yo. Y también por el hecho de no meter dependencias externas al proyecto. ¿Bien? ¿Dudas? No quería tampoco enseñar mucho código porque son las 3, son las 4 de la tarde. Y lo menos que te interesa son las 4 de la tarde. Ve código. Yo lo entiendo. Y no sé si queréis que veamos algo en concreto. O... ¿Qué tiempo llevo? A mí me gusta acabar las charlas antes de tiempo porque también es guapo. De esta forma ya os digo, cuando toméis un café o mañana pasado tenéis aquí el GitHub. Si tenéis curiosidad por lo de la programación reactiva, esa pseudo reactiva, tampoco la considero reactiva. Me lo decís, os paso. Tengo la librería que no la tengo pública en ningún sitio. La librería esa que tengo un montón de movidas para monogames. Porque es como que también me da vergüenza y es como que la tengo ahí de muerta. Pero yo os lo paso. Si ustedes queréis, yo os lo paso. Que no os falte de nada. Y... Entonces, en este momento, después de esta iluminación que os decía que tenía, que además fue hacerlo en ese proyecto y publicar la charla en la coma. Estaba el paper abierto y fue como, hostia, ¿puedo esto? ¿Sí que puedo hablar? Mira, mira. Y yo, oí, aquí os veo. Entonces, ¿se puede hacer unit testing en videojuegos? Bien, bueno. ¿Se puede introducir reglas de negocio en videojuegos? No voy a pedirlo más fuerte. Va, pues, dudas, preguntas, ruego, consultas. Vale, yo sabía que esa pregunta iba a llegar. La pregunta de, oye, toda esta movida no va a hacer caer el rendimiento. Y... Primero te diría una cosa. O sea, primero te diría, a lo mejor el hecho de no aplicar estas redes de... Antes, te hago una pregunta a ti, ¿vale? Y a todo el mundo. A lo mejor, porque ya haciendo lo que son las slides, luego lo pensé. A lo mejor el no meter las reglas de negocio es lo que hace que los proyectos de videojuegos se retrasen. Pues mira, me dirá tú. Es que los que se aplica... Vamos a ver, es que yo estoy desarrollando y al final aplico reglas de negocio y también se retrasa. Y yo digo, me voy. ¿Sabes? Pero no es muy normal que lo de eso que se... Si es verdad que en el desarrollo de videojuegos hay más crunch. Y hay más... O sea, realmente se retrasan más en el tiempo. Y ahora respondiendo a tu... Esa es la reflexión que llegué, que os dejo ahí. Ya la dejo. Ya la coged. La más cae. La ingerí, lo que queráis. Y referente a lo del FPS. Claro. Lo pensé. Digo, esto me va a caer. Me va a caer la pregunta. Claro, es que si yo pienso que no caería mucho ese rendimiento, y al final cae muchas veces, pero no caería mucho ese rendimiento si no te flipas. Fíjate que si no meto un autofag de la vida, no meto un pedazo de inyección de dependencia de la muerte, que al final, ¿sabes? Si no, intento mantener, intento meter ese tipo de reglas de negocio y esa manera de trabajar con las reglas de negocio, pero no me flipo. ¿Me explico? Intento mantener también ese equilibrio entre mantener rendimiento y las cosas que se hacen en desarrollo de videojuegos para mantener rendimiento, como yo qué sé, como meter en un array las texturas para que no se vuelvan a cargar, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Por eso también implementé un locator manual, porque es como, yo tengo el control y no creo un locator, una inyección de dependencia que es mastodóntica y que, precisamente, haya hablado con un amigo, decía, tío, es que nos están metiendo, al final, lo que tiene que ir mejor, lo que tiene que ir mejor, lo que nos están haciendo es empeorar la aplicación. Entonces, yo pienso, ojalá tuviese la experiencia de decirte, tío, sí, he hecho un FPS con esta movida, y me ha quedado perita. Mira, tengo que bajar de aquí, de aquí, de aquí. Pero no es el caso. Y la verdad que, si no te flipas, yo diría que no debería haber problema. Porque al final, ¿qué regla de negocio crees tú que puede hacer que haya ese delay? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Porque si no te traerte de un diccionario, te estás trayendo el servicio y llamas al método de otro sitio. Eso, a primera instancia, yo creo que es una llamada más. No creo que meta tanto a mi código. Dentro de, te digo, cuando te desarrolles mi videojuego, te pegaré el toque, diré, pues, al año que viene vengo con otra. Digo, ¿acordamos que te dije el año pasado? Bueno, no se aplica ni aquí, ni aquí. Pero pienso que lo primordial aquí es que no te flipas. Que no te flipas y que no quieras aplicar las reglas de negocio que conocemos. O sea, más bien, quiero decir más bien, o sea, no quiero aplicar las librerías que conozco, que al final ese tipo de librerías llegan a fallar en negocio también. O llegan a meternos un montón de bajada de performance. Sino a lo mejor quedarnos en la teoría, en la práctica más sencilla. O sea, yo creo que más bien son patrones de diseño, ¿no? Yo creo que en el mundo del videojuego los patrones de diseño son muy diferentes. No, pero es que no, bueno, a la parte que, hombre, es que no hay patrones de diseño. Bueno, no hay porque, claro, que alguno se implementa los suyos en base a la necesidad que tiene en tu videojuego. Efectivamente, y no hay, o sea, lo que también estoy viendo es que a lo mejor en el mundo del videojuego, si hay gente, hay más gente haciendo estas charlas, sí que he visto que hay más gente que defiende esto, o sea, defiende el tema de textos vomitarios, de usar React, y de... y demás, pero también a lo mejor lo que no hay son convenciones de desarrolladores de videojuegos y que todos se sienten y digan, señores, ¿qué estamos haciendo más? Que si estamos haciendo nosotros, ¿no? El negocio, es como, oye, a uno se le ocurrió la genial idea de hacer una arquitectura y ya vamos todos como tontos detrás, venga, a ver qué tal funciona esta arquitectura, ¿no? Que es lo que pasa en negocio y que creo que no pasa tanto en videojuegos. Y estos, pues, también me ha bajado dos preguntas. Sí, sí, sí. Pues te lo preguntas. Y estos frameworks como Cocos 2D o, bueno, no hay quien intentan también implementar este tipo de modelo de reglas de negocio para intentar evitar, porque escuchar de la estructura que tiene Unity es eso, ¿no? O sea, al final tienes una capa por encima, es el que te controla todos tus behaviors de tu... Claro, claro, al final, o sea, Unity sin montar una capa por encima, igual que pasa con Unreal, por ejemplo, claro, y frameworks como Cocos y como Monogames, y se quedan más en... A veces me gustan más ese tipo de frameworks porque se queda como, te dejo aquí el campo abierto, corre, y ahí tienes el campo, pues tú ya eres el Minecraft, ¿sabes? Y en Unity no, y en Unity es, no sé, el Lego, que te deja... Pero ahí, claro, ellos aplican más bien, más que reglas de negocio, en cosas como Unity, lo que te aplican es su rollo y si es verdad que está muy bien en Unity en ciertos aspectos y que es muy maleable, no sé si es alucinante lo que se va a hacer con Unity. Hace tiempo vi un tuit de un tío que había implementado dentro de la tool de Unity un POM. Si hay trabajado en Unity, lo guay que tiene es que, si yo creo una entidad, después, digamos que, como hace reflexión interna en Unity, y lo que te hace es que, por ejemplo, si le has puesto a una entidad vida, pues te va a aparecer un cuadro de texto donde tú puedes el entorno meter en la vida y demás. O sea, había gente que se había hecho un POM dentro, o sea, el metajuego, ¿sabes? El metajuego es alucinante. Dime. No sé si ha respondido tu pregunta o... Escucha, sí. Si no, si le has echado un café... Muchas gracias por echarlo. Gracias. Y respecto a las reglas de negocio, sí se aplica. En los compañeros que estamos haciendo videojuegos vitales, el tipo de la regla de negocio está aplicando todo el DDD. Ah, y de verdad, ya, es un tipo, pero lo está aplicando y nos va bien. Nos va bien. Y en temas de performance, por terminar de responder la... Porque DDD sí que veo que es algo más pesado que está pasando por distintas capas y... Sí, 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 lo vio, le gustó la criptura y la música y igual. Y he decidido probar y nos va más o menos. Vale. Y respecto a los patrones de diseño, sí, si hay diseño, lo que pasa es que son más o menos los distintos a los convencionales, ¿no? Sí, 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 bueno, evidentemente, al final estamos programando. Claro. Es que es eso. Lo que quería decir es, oye, podemos abusar todo y lo que los patrones sí pueden usar. Muchas veces, a lo mejor, si bregamos en videojuegos, por eso quería aclarar, se puede confundir patrón de diseño y patrón de diseño. Hay dos tipos de diseño, el diseño per se del videojuego y el diseño, patrón de diseño de desarrollo al uso. Además, diseño de videojuego, Rafa. O sea, puedo referenciar, tiene una charla muy buena. Y, entonces, ¿tenéis qué porcentaje que tienes del videojuego, más o menos? O sea, el desarrollo. Vale, o sea, que estáis haciendo prueba de concepto y... Sí, lo vamos a llevar a una serie ahora, pero sí. Pero que más o menos tenéis algo jugable y va bien y va guay. Sí, tenemos una pequeña en el mundo. Qué guay, tío. También así se puede usar. Gracias. A ti. No, no, no. Si no, ahora me cogeis por ahí, me cogeis por Twitter, me cogeis del pelo, ¿no? Pues nada, chavales. Gracias. 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 Gracias.